¿Qué es lo que veo? Suena el mar, el mar espacial Ella no tiene miedo, me va a rescatar, abre un portal El tiempo ya no es lineal, puedo escoger en dónde caer Mañana o ayer, tener más control de lo que fue hoy Poder escapar, que se siente volar Brilla el mundo nuevo, me puedo perder, todo para bien No existe regreso para trascender, volver a nacer El tiempo ya no es lineal, puedo escoger en dónde caer Mañana o ayer, tener más control de lo que fue hoy Poder escapar, que se siente volar De lo que fue hoy, si quiero escapar, ya puedo volar No existe regreso para trascender, no es lineal, puedo escoger en dónde caer El tiempo ya no es lineal, puedo escoger en dónde caer Mañana o ayer, tener más control de lo que fue hoy Si quiero escapar, ya puedo volar De lo que es hoy, poder escapar, ya puedo volar No existe regreso para trascender, no es lineal, puedo escoger en dónde caer No existe regreso para trascender, no es lineal, puedo escoger en dónde caer Por favor Steve's arique No existe regreso para trascender, no es lineal, puedo escoger en dónde caer La tierra ya no esina Gracias.